En el libro de Mateo, capítulo 24, Jesús habló de las señales antes del fin. En el versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Estamos terminando los primeros tres meses del año 2020, y hemos visto tragedias a nivel mundial. Si hablamos de terremotos, vimos terremotos en diferentes lugares, por ejemplo, en Puerto Rico, en Cuba, en Rusia, en Croacia, incluso se escucharon rumores y peligro de tsunami. Si hablamos de guerras, en enero de este año, pudimos ver cómo en el Medio Oriente las cosas se pusieron muy fuertes. Incluso los que escuchamos noticias, pudimos darnos cuenta que, ya a nivel mundial, se escuchaba de un rumor de una posible tercera guerra mundial. Hubieron ataques con misiles, hubieron amenazas, hubo rumor de guerra. Si hablamos de pestes, no hay mayor ejemplo que la pandemia que estamos viviendo en la actualidad. Es terrible lo que estamos viendo, creo que nunca imaginamos ver lo que hoy estamos viendo. Más de un millón de gente infectada y esto apenas está empezando. Estamos viendo gente tirada en las calles muerta porque los hospitales ya no se dan abasto con tantos miles de personas contagiadas y cuantas miles de personas muriendo diariamente a nivel mundial. Estamos viendo cómo las grandes ciudades están quedando desiertas. por esta situación y esto está generando que la gente se quede sin empleos. La Biblia habla de hambres. La economía ya venía hacia abajo, pero hoy, en este tiempo, podemos ver cómo la economía a nivel mundial está por los suelos. Millones de personas se están quedando sin trabajo y el hambre cada vez será más intensa y será mayor. Y escucha bien lo que dice la palabra de Dios. Es apenas principio de dolores. La Biblia habla de que viene el tiempo del justo juicio de Dios. Cuando Dios derramará el castigo sobre este mundo por el rechazo a Dios, por el rechazo a Jesucristo, por la maldad, por el pecado, por la sangre inocente derramada. Pero Dios ha prometido que su iglesia será salva de la ira venidera. Si tú eres cristiano, piensa, si esto es principio de dolores, ¿qué será cuando realmente venga la ira de Dios sobre este mundo? Ni siquiera lo podemos imaginar. Ahí en el capítulo 24 dice, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que si eres parte de la iglesia, persevera hasta el fin. Y si aún no eres cristiano, cree en Jesucristo como tu único salvador y entrégale tu vida a Dios, renuncia al pecado y arrepiéntete. Esto apenas es principio de dolores y puede ser salvo.